Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero contarles que estamos muy contentos desde la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú con lo que fue el lanzamiento de este nuevo ciclo de música popular, Maipú en concierto 2018. Un ciclo que fue engalanado por el grupo Mermel, donde hay dos locales, Uriel y Martín Fernández. Uriel es el creador de este grupo y realmente fue un juego de imágenes, sonido, la música, las canciones, las letras. Muy místico como está el artista, pero realmente una velada y una noche de música de excelencia de un local. Así que contentos de poder abrir el ciclo con este grupo, con Mermel, y poder presentar quienes lo sucederán en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana a Mermel en este ciclo de Maipú en concierto. El día 5 de mayo tendremos la fecha con Fabricio Rodríguez, este artista del folclore, un artista que comenzó desde muy chiquito a tocar la armónica. No cuento más, ya van a ir viendo los adelantos. Luego tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango. Ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera, pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, Alvarito, van a hacer un espectáculo muy interesante que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues, y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yaciar bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser un show envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble que se vive una mística hermosa entre el artista y el público. Podemos producir este encuentro tan diferente a un show grande, al abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente, no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia también en el rock desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura cerrando el ciclo para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quien puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta que la hacemos entre todos y juntos y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola y a medida que van llegando van ocupando sus lugares. Así que a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular, Maipú en Concierto 2018. Estamos en el gimnasio del polideportivo, la verdad que muy contento, esta gestión, esta nueva gestión se ha dedicado a arreglar lo que es el gimnasio, ya hicimos la parte del techo, pintamos las paredes adentro y afuera, bueno, nos queda esta anteúltima etapa que sería arreglar el piso flotante, como se verá se está puliendo toda la parte, se va a pulir todo a madera virgen y se van a arreglar partes de madera que se habían podrido en su momento cuando se nos llovía, por cierto, esto ya no pasa. Bueno, el objetivo principal de esta gestión es dejar lo que es en general el polideportivo en excelentes condiciones, ya que es muchísima gente que pasa por este lugar para hacer actividades, no hemos organizado para dar actividades en otros clubes que no han cedido su lugar y en otros lugares deportivos, para nosotros es fantástico, quiero agradecer y que tengan un poquito de paciencia estas tres semanas que vamos a estar realizando esta obra que la verdad que va a quedar muy buena y va a dejar el polideportivo a primer nivel. Y bueno, la última parte que después nos va a faltar, vamos a ir cambiando de a poco lo que son los ingresos, vamos a poner unas puertas un poco más modernas que lo que se está pidiendo para este tipo de instalaciones deportivas y bueno, agradecer más que nada a Matías que ha puesto todo su ímpetu en lo que es el arreglo de instalaciones ya sea deportivas como otros arreglos de la comunidad de Maipú y bueno, tener bien presente que el deporte es muy importante para todos los maipuenses, las armas y Santo Domingo. Mi nombre es Ferreira Ángel Alberto, capataz de Espacios Verdes. Hoy en el día de hoy fuimos al Centro Día para demostrarle a los chicos cómo se realiza una huerta. Hicimos colocación de habas, zanahoria, acelga y remolacha. Fundamentalmente es importante en el ser humano la conexión con la tierra. Esa es la idea con este proyecto de realizar una huerta con los niños del Centro Día. Fundamentalmente es importante en el ser humano la conexión con los niños del Centro Día. Fundamentalmente es importante en el ser humano la conexión con los niños del Centro Día. La exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5 y 6 de mayo en Club Jorge Newbery, Ramos Mejía 640, Expo Miel Maipú. Potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, estamos nuevamente aquí en Maipú, una ciudad de oportunidades desde el municipio. Con la inauguración de una nueva tecnicatura, la Tecnicatura Superior en Farmacia Hospitalaria. Vamos a hacer la apertura en el día de hoy. Y seguimos en ese mismo camino que se había trazado al principio. En donde paulatinamente fuimos abriendo distintas carreras. Le sumamos a esta radiología, trabajo social, la licenciatura en enfermería. Y ahora esta carrera. Así que estamos muy contentos de seguir en ese camino. En donde se van creando oportunidades para todas las personas. De Maipú no solamente, sino también de las ciudades de alrededor. Sumando a esta iniciativa que decía Timoteo. Estamos trabajando sobre un convenio para que tengan un lugar. Donde puedan estar todas las carreras juntas en nuestra ciudad. Acá, que seguramente va a ser un espacio educativo. En el que podrán tener todos los chicos las aulas de licenciatura de primer año. Licenciatura de enfermería de segundo. Técnico de rayo. Farmacia. Todos en un mismo lugar. Eso estamos trabajando para poder concretarlo. Y a su vez también, con Timoteo. Estábamos hablando recién. Con la posibilidad de que tengamos la visita de autoridades de la Universidad Maimonides. A los fines de seguir entablando lazos. Y favoreciendo seguramente la situación de mejores oportunidades educativas. Para nuestro municipio. Mucha más oferta educativa. Entonces, bueno. Ahora vamos a proceder dentro de... Después del acto de charla que tengamos con la gente inscriptos en Tecnicatura de Farmacia. Nos vamos a acercar con las autoridades de la Escuela Timoteo Superior de Ruiz Día. Hablar con el señor Intendente. Para ir articulando este tipo de oportunidades que se están abriendo. En general hemos tenido una buena aceptación. Hemos ido sumando alumnos permanentemente. No hemos tenido solamente alumnos locales. Sino que también alumnos de la región. Ayer yo trabajando, por ejemplo, en otro partido. Se acercaron chicas a decirme que se iban a acercar para llenar las planillas de pre-invisión. Que les interesaba anotarse y hacer la carrera de Tecnicatura Superior de Farmacia. Y como sabemos, esto da salida laboral. No solo a trabajar en instituciones efectores sanitarios. Sino también en farmacia propiamente dicha. Entonces son oportunidades laborales y oportunidades educativas que se ofrecen a la población nuestra y regional. Hay un tiempo, hay un plazo en el que pueden seguir sumándose. Por ejemplo, hoy nosotros estamos haciendo la reunión de pre-apertura. La apertura propiamente dicha sería el mes que viene. Entonces hay todo este mes en el que podemos sumar inscripciones. Entonces podemos acercarnos a Acción Social, ya sea de manera física o por teléfono, al 422-016, que es la dependencia de Salud y Acción Social. El 022-268, para aquellos que no miren que son de otro lugar, 422-016. Y seguramente será atendido por Vanessa Garcilaso o Jeremías Cayuqueo, que le acercarán las planillas de descripción para llenar todos los requisitos que tienen que llegar. Y toda la documentación que requiere. Y a la par serán informados de la modalidad de trabajo, de la modalidad de cursada, que normalmente siempre tratamos de que la mayor cantidad de tiempo sea los sábados para que la gente que trabaja tenga la oportunidad de seguir trabajando, seguir teniendo sus ingresos y a la par, haciendo un esfuerzo más, teniendo la oportunidad de desarrollarse en diferentes ofertas permanentes que le estamos ofreciendo desde el Instituto Timoteo Ruzdía. Y bueno, si Dios quiere, se abre una ventana nueva ahora, también con la universidad. Quiero sumar algo de la pregunta. La respuesta es con respecto a la convocatoria. La gente se acerca cuando hay un compromiso del Estado donde respalda fuertemente a la formación. Entonces la respuesta de la gente cuando se siente acompañada se produce una autoconvocatoria. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.